¿Qué querés que te diga? Yo me imagino que para esa época ustedes van a tener los sueltos al día, ¿no? Usaron esto para conseguir los votos que les faltaban. ¿Qué puede haber pasado que mi viejo se murió el mismo día que Perón? Me parece que a fin de año me ha rotido. A mí no me pareció mal la obra. Si sabés que estás solo como un perro, ¿viniste al final? El primer recuerdo que tengo del cine es, no sé en qué orden fue, pero es ponerle mi papá me trajo a ver, o mi mamá. En esa época estaba en los cines de La Valle. Me acuerdo de que me trajo a ver ET y también mi abuela me llevó a ver Tiburón al cine de Ameguino. Y ahí eso me despertó un poco la inquietud. Fui a un curso de narrativa porque creía que podía escribir y después me di cuenta que no podía escribir. Pero sí, en ese curso me dieron una clase de teatro que me gustó. Una vez que parecía que sin ningún esfuerzo podía destacarme en algo, me quedé ahí. Alfredo, compañero. ¿Tu nombre era? Pablo. Empecé haciendo una película de protagonista, que era La Vida por Perón. O sea que empecé como... entré por la puerta grande, digamos. Me fui a hacer la película. Me pagaron como si te dijese plata de ahora, no sé, el mínimo, en diciembre me lo pagaron. Y el 15 de enero, el 20, en esa época salía mucho. Me dejé toda la plata. Evita también se murió. Ay, hijito. Vos la tenés en un altar. Y el peronismo sobrevivió. Como que no, no fue el inicio de mi carrera cinematográfica. Pasaron años. Y en medio de todos esos años, sí, hice unos bolos. Hice, me acuerdo, de extra en el Buenaerense. Aparezco en un plano, hice una cosa muy chiquita en Tiempo de Valientes. Comisario Alonso, que era 59. Lo conozco a Mariano Ginás, porque yo hacía una obra de teatro. Y él me llamó para actuar en Historias Extraordinarias. A través de Mariano conocí a toda esa camada de la FUC, hice las pelis de Matiz Niegro, la de Jomo Villán. Y yo creo que le debo bastante a él, porque él confió mucho en mí. Y me enseñó también que en un rodaje, un actor tiene que estar preparado para llevar una cámara, para llevar un trípode, y aprender, gracias a él aprendí un montón también detrás de escenas, de cine, y ahora yo también dirijo videoclips, y eso lo aprendí con él. Ahí estaban, los dos hombres de su vida, el tonto y el sabelotor. Y me parece que ahí fue, toda esa serie de películas, ese recorrido, confluyó en el estudiante. Profesora, disculpe. Sí. ¿Qué tal? Yo soy alumno suyo. Sí, te vi recién en la clase. No, bueno, que en las primeras clases no estuve viniendo y quería saber qué temas estuvieron dando. ¿Podrías con alguno de tus compañeros? El estudiante fue una película así, hecha entre amigos, con un equipo totalmente reducido. O sea, a veces, muchas veces éramos Mitre, yo, Biasi o Maglio o Sole Rodríguez, que eran los fotógrafos, un sonidista y nadie más. O sea, éramos un equipo de tres personas, o cuatro. Se filmó durante seis meses. Teníamos un permiso para filmar en la facultad, pero que nunca usamos, porque las facultades como filmaron en una plaza, nadie te pide nada. Buenísimo. Che, lo que sí voy a necesitar que me meta alguno de los nuestros. Dale. ¿Eh? Sí, sí, no creo que haya problema. Buenísimo. Mañana te confirmo igual. Dale, dale, dale. Cuando decía el estudiante, no me conocía nadie. Entonces me metían a la facultad y me metían yo entre la gente. A veces hacía escenas donde me metía en un aula que estaban dando clase. Hay una escena que no quedó en la que ellos me filmaban desde afuera y la gente de la clase no sabía que yo era actor y que estaba... Es una escena del comienzo que yo entro y que lo que muestra es el personaje perdido en la facultad y ese nuevo mundo extraño que es para él llegar al interior y marearse en los pasillos sociales. Y en esa escena lo que hacían ellos ponían la cámara con un tele, yo me metía en el aula y le preguntaba a un chabón que tampoco sabía que lo estaban filmando. El texto que tenía que decir era ¿Esto es Economía 1? ¿Esto es Economía 1? No. Entro de un chabón grandote y le digo ¿Esto es Economía 1? Y el chabón me dice no. Salgo y me dice no, no hay que hacerla de vuelta. Entro de vuelta y le digo ¿Esto es Economía 1? Y el chabón me dice no. Y lo llamo y me salgo de vuelta y me dice hay que hacerla de vuelta. Bueno, entra, no me importaba nada. Entra de vuelta. ¿Esto es Economía 1? Y me dice ¿Vos sos boludo? ¿Me dice? ¿Te obligo a llevarme a tu vieja? No es nadie. Lo ofrecí yo. No te creo. Para mí Llega significó un montón porque es una película que hice con mi mejor amigo o uno de mis mejores amigos que es Esteban Bigliardi además de que es un actor que admiro mucho y fue re emocionante el rodaje. Me parecía también que era una película que dejaba inmortalizada mi relación con Bigliardi y eso era para mí y ya está. Fue la primera película que hice también un poco con un esquema de la industria como 4 o 5 semanas de rodaje y la disfruté igual que si hubieses hecho una película independiente filmada en 6 meses no sé. Hola. Te da menos de la mitad de tu parte. Él no va a frenar la soledad que sentís. El personaje era un cerrajero que se llamaba Sebastián que tenía lo que le empieza a pasar después de que se separa le empieza a pasar que cuando mete algún tipo de herramienta en la cerradura para arreglar la puerta de alguna casa sabe empieza a saber secretos las personas que viven en esa casa no solamente lo sabe sino que como una especie de pulsión uno puede evitar decirlos como si lo tomara no sé una fuerza extraña entonces la película tiene un tono yo creo realista no realista como una película de qué sé yo de Caetano o de Trapero pero sí hay un realismo digamos un realismo extraño y actuar esas escenas era difícil porque bueno ¿cómo es un tipo cuando tiene una visión? ¿cómo se pone una persona cuando cómo habla? fue difícil pero creo que lo logré todo el partido cobrando para ello media pila loco dale 5 ya sabe lo que tenés que hacer dale dale 2 a 9 ninguna vos no? el 5 de taller es la historia de un jugador que se le está acabando su carrera jugó en la primera C con lo cual no tiene ahorros entonces la película lo encuentra él ya en sus últimos empieza la película tiene un lo le sacan roja lo suspende a 5 fechas en ese en ese parate que tiene decide retirarse y junto con esa decisión tiene que decidir qué mierda va a hacer porque no tiene plata y entonces él empieza con la mujer juntos a ver qué es lo que pueden hacer a partir de ahora con los poquitos ahorros que tienen el 5 de talleres es una película que amo y que quiero mucho en realidad es un guión que le había llegado a Julieta el casting quedó en ese momento la película le iba a hacer un actor famoso de la tele yo no era un actor famoso de la tele y después el otro actor no pudo y ahí me llamaron y fue espectacular no me pongas a hielo pastón vos terminaste tercer grado es hermoso esto que hiciste cualquier cosa es una película también me parece que muestra el conurbano y la clase media baja argentina con una belleza y un amor y además fue la película que hice con mi mujer y con mi hijo chiquito de un año y dos meses fue un rodaje como también una forma de escape de la maternidad y de la paternidad si bien íbamos con Luisito ahí estaba en el motorhome y ella le daba la teta y volvía y filmaba fue una manera de importar con el baby y también nosotros ir al rodaje a divertirnos nos íbamos al rodaje como en vez de salir a comer íbamos a filmar vos me estás diciendo que hace 15 días volvé a ese lugar levé las cara a los hijos de puta que te metaron y no hacen nada no me voy a tranquilizar nada vamos a ir a la comisaría vamos a hacer la denuncia y nada no vamos a ir a ningún lado no te metas no te metas en mis decisiones tus decisiones me estás volviendo loco Paulina estás haciendo cualquier cosa necesito que me dejes hacer las cosas a mi manera a tu manera para mí la patota significó hacer una película de vuelta con Santiago volví a trabajar con él charlamos mucho ensayamos mucho Santi ensaya mucho a mí me gusta ensayar también tiene una cosa medio teatral también mi 3D que prueba mucho las escenas con los actores yo vi la patota la original pero sin que él me lo pida ni no es que era algo de hecho Dolores no la vio a la original hasta después de haber estrenado ¿hace cuánto? no sé unos días una semana ¿estás seguro que no es mío? sí bastante vos ¿no? después fue un rodaje de... bueno mi personaje tampoco está tanto en la película fue un rodaje en el que yo iba y venía y encima estaba haciendo una novela como... eran como paréntesis de la novela y me iba a Misiones y era una locura en una hora ¿lo va a tener, no? no sé ¿y vos no vas a hacer nada? no es mucho lo que puede hacerse es ella la que decide después fui muy loco en la patota porque hice un montón de escenas y había un momento donde la película se iba conmigo con mi personaje que después después de Mitre la sacó pero también eso eso, esas cosas hay que asimilarlas también, viste poner actor y que si no yo quiero estar en todos los planos quiero que pongan todos los planos que filmé bueno flaco pero si no funciona la película no vamos a poner todos los planos tuyos ¿entendés? porque vos querés estar mucha cantidad es muy de los actores eso de ofenderse porque le sacaron una escena y justamente es lo que hay que aprender a hacer no yo prefiero estar en pocas escenas que estar bien que estar en toda la película y que haya cuatro escenas en las que patino o en las que no estoy contando nada o en las que la película se desinfla porque el punto de vista cambia hola ¿viniste al final? ajá pude buenas noches buenas noches hola me vinieron a buscar chau chau besos tierno ¿cómo estuvo? no para mí esa es la absurda fue fue buenísimo no sé como otra cosa otro esquema de rodaje me llevé espectacular con la china re bien me llevé re bien con Daniel Agoggi con los productores con todo no fue una experiencia re linda y también ellos fueron los primeros no sé si los primeros pero me pusieron en un lugar como de entre comillas grandes de galán imagínate traigo a Gina Suárez casi como un nieto con la Gina Suárez hola no 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 están tus amigas mirando no no pasa nada ya saben subí al auto yo lo que siento es que soy como un abanderado de la gente común no sé como un chabón común medio narigón y no sé qué puede también ser un barano siempre fui deportista aparte como no no tengo un cuerpo hasta de me reacciona rápido digamos entonces y sí aparte de absurda que tenía que estar en pelota con la Gina Suárez al lado que es una bomba que iba a estar con panza no no me gusta aparte de esa cosa medio como de los actores me gusta el actor tiene un cuerpo lindo esa cosa medio Hollywood esa mentira me gusta me gusta el actor me gusta jugar un poco a eso también hay una cosa como de mentira linda no no por favor te extraño yo no viniste y no te quedas a dormir no siempre terminamos igual ya sé ¿por qué no podemos estar bien? porque vos no estás bien abrime ya lo sé que no estoy bien por eso te pedí ayuda abrime dame la llave estás con Romina ¿no? me tengo que ir ¿qué le pasa? que allá no le molesta que estés abrime 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 cielo Daniela es una directora hermosa y súper es una persona que le gusta intercambiar que le gusta hablar con los actores intercambiar conceptos y la china fue un placer porque es una piba además de que es una una gran actriz que en esa película para mí está brillante es una piba que hace tiene un oficio comunal es correcto lo que dice el doctor Baulex los espíritus no me fui de mi casa está libre el cuarto A anda directamente y pregunta por Laura Amateur es una película llena de tiene de todo una película muy ofrecida al público tiene sangre sexo suspenso me llegó el guión bastante también poco antes del rodaje primero me encantó el guión y segundo pasa algo con mi personaje en la película que no lo puedo contar porque estaría revelando parte de la trama pero eso que le pasa a mi personaje es uno de los motivos por los cuales acepté hacer la película bueno te dejo una copia de la llave ¿listo? Matic pero eso John Sousa es un veja historia bueno no tuve tantos días de rodaje fue una película en la que estuve en la primera parte las primeras semanas y por ahí eso ya revela algo de lo que pasa con el personaje pero bueno lo siento tampoco podemos guardar ese secreto y actuaba bastante solo estuvo bueno Perilla me había dado una referencia que era la referencia del hombre araña nadie se da cuenta pero yo pensaba en eso y eso me sirvió te presento a mi mujer Isabel hola encantado elegí una cosa que nadie se da cuenta pero odio cuando pensás que te mandaste una composición y la gente elegí no mover los brazos en esa película así que por favor miren que no moví los brazos y bueno no moví los brazos eso fue todo lo que se me ocurrió es composición pero sé no te diste cuenta ¿qué haces loco? un poco cheto ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué trabajo todo el día? bien estoy contento nunca me imaginé en mi mejor versión que la edad que tengo iba a estar haciendo lo que me gusta y iba a estar yendo bien y que iba a estar y que además eso haya sido una usina de amigos y de amor y de vínculos que todavía siguen y que seguirán si me siguen llamando y que siguen llamando